Se invita a toda la comunidad y en especial a los amantes al deporte del voleibol para que se animen a conformar sus equipos, se inscriban en la oficina de deportes y participen del torneo nocturno mixto de voleibol, el cual estará iniciando el día martes 3 de septiembre. El día de hoy queremos invitar a toda la comunidad guatapense para que participen del torneo mixto de voleibol cooperativa del 13 de 2019. Este torneo se llevará a cabo los días martes y jueves, que se realizarán tres partidos por día. De 7 a 8, de 8 a 9 y de 9 a 10. Recordar que los equipos deben de tener un máximo de 10 jugadores y un mínimo de 8. El reglamento es muy básico, deben de tener mínimo a la hora de jugar una mujer y estar siempre puntuales para los partidos. Bueno, en este torneo tendremos una premiación aproximada de 1.600.000, donde en primer lugar se llevará una suma de 800.000 pesos, más medallas y trofeo. El segundo lugar se llevará 400.000, medallas y trofeo. El tercer lugar se llevará 200.000 pesos, más medallas y para el cuarto lugar una ancheta. El costo del arbitraje será 15.000 pesos por partido y la inscripción es de 10.000 pesos por persona. Entonces, si el equipo es de 10 personas, saben que deben cancelar al segundo partido el monto de 100.000 pesos. Esta invitación se le extendió al municipio del Peñol y al municipio de San Rafael, donde se han confirmado cuatro equipos, y al municipio de Marinilla. Bueno, la reunión informativa para este torneo se llevará a cabo el día lunes 26 de agosto en la oficina de deportes a las 7 de la noche, donde se ultimarán detalles para dar inicio al torneo que comenzará el día martes 3 de septiembre. Bueno, entonces nuevamente los queremos invitar a que participen de este torneo, que aprovechen estos espacios de libre esparcimiento, que es para toda la comunidad.